Capítulo 10. El plan de Aleska. Esa noche, mientras todos dormían, Aleska la pasó en vigilia, buscando la manera de salir de la que se le venía encima. Tengo que hacer algo. De momento se lo han grido todos. La policía, los guardaespaldas... Todos creen que Nicolai es el asesino de la hoja. Pero cuando lo cojan y digan la verdad, por lo menos habrá muchas dudas. ¿Cómo podría yo evitar esas dudas? ¿Si pudiera conseguir que alguien más dijera que él es el asesino? Claro, eso es. Lo diré yo. Él ha matado a mi tío. Todo el mundo ha visto a la policía en la puerta de mi casa. Saben que ha sido asesinado, pero no saben quién lo ha matado. Solo tengo que decirlo yo y agregar que ha dejado esa hoja a su lado. Tengo que darme prisa. Es posible que esté barajando la posibilidad de ir a la policía a contar lo que ha pasado. Pero si consigo que el rumor se extienda antes de que lo haga y llegue a sus oídos, se asustará y se marchará. Si se fuga, su palabra ya no tendrá tanto valor. Es muy posible que la policía piense. ¡Qué fácil es acusar a un muerto! Haciéndose ese tipo de reflexiones, Aleska pasó el resto de la noche en vela y a la mañana siguiente, nada más amanecer, salió de su casa. Todos dormían, pero enfrente había una patrulla de la policía que el inspector había dejado vigilando, por si el asesino por alguna razón volvía a ese domicilio. Señorita, ¿a dónde va? Se me queda la casa encima. No puedo seguir aquí. Voy a casa de una amiga para estar acompañada. La llevaremos nosotros. No es prudente que vaya usted sola por la calle a estas horas. Muchas gracias. La familia, compuesta por el matrimonio y dos hijos, se levantaba en ese momento para comenzar su jornada diaria. Lo siento mucho, cariño. Ya nos hemos enterado. ¿Cómo estás? Ha sido, Nicolai. Es él el asesino de la hoja. Dejó una de esas hojas que dice la prensa que aparece junto a todos los cadáveres al lado de mi tío. ¿Quién? ¿Ese chico jovencito que va mucho a tu casa? Sí. ¿Pero lo sabe la policía? Sí, lo están buscando, pero no lo han encontrado todavía. Está suelto por ahí. Y está loco. Ya ni siquiera se esconde. Ha entrado en mi casa en pleno día y le ha disparado a mi tío estando abajo los guardaespaldas. Le tengo que avisar a mi hermana. No, por favor. Si Nicolai se entera de que os lo he dicho yo, vendrá por mí. Está loco. Pero comprende que tengo que avisarle. Como tú has dicho, ya ni se esconde. Vamos, no tengas miedo. Nosotros vamos a avisar a mis padres. Y todos salieron. Padre e hijo para avisar a los abuelos. Y madre e hija, acompañadas de Aleska, para avisar a su hermana. Pero a Aleska su plan le salió mucho mejor de lo que ella misma había imaginado. Pues la noticia corrió como la pólvora, ya que al oír después de tantos meses y de tanto misterio por primera vez quién podía ser el asesino, todos consideraban su deber sagrado alertar a sus seres más allegados para que supieran de quién tenían que guardarse. Y así, pasando de boca en boca, el rumor llegó a oídos de un hombre que al enterarse por unos vecinos cuando salía de su casa, exclamó muy alterado. Es verdad, yo lo vi huyendo del lugar del crimen el día que mataron a la tercera persona. ¿Qué? ¿Y cómo no habías dicho nada? Porque entonces no le di importancia. Solo ahora que me decís esto me he dado cuenta de que fue él. ¿Pero estás segura de que era ese chico? Segurísimo. Casi lo atropello con el coche, porque se saltó una señal de stop al frenar, cayó al suelo y los faros del coche le iluminaron la cara. Se levantó y siguió corriendo. Yo giré a la izquierda y unos metros más allá ya vi a la policía cordonando toda la zona. Y él venía corriendo como un loco. Pues habrá que decírselo a la policía, ¿no? ¿Pero la policía no lo sabe ya? No lo sé. A mí me lo acaba de decir mi madre, porque a ella se lo ha dicho mi hermana, pero no sé cómo se han enterado. ¿Qué más da cómo se hayan enterado? El caso es que es verdad. ¡Yo lo vi! ¿Pero vas a decírselo a la policía para tener que declarar en un juicio cuando lo cojan? Es verdad. Eso es muy peligroso. Se dice que también ha sido él quien ha matado a Bukowski. Llama por teléfono sin decir quién eres. Llamaremos varios para hacer más fuerza. Al mismo tiempo que estas personas hablaban así, en el otro extremo de la ciudad, no muy lejos de la casa de Nicolai, una familia mantenía una conversación muy similar. Esta era la familia del muchacho que aquella noche vio las manchas de sangre en la camisa de Nicolai. La familia de Nicolai